¿Tú sabes quién es Damien Chazelle? En caso de que no, permíteme refrescarte la memoria. Yo sé que si te interesa el cine contemporáneo, debes de conocer quién es este director. Debes de haber visto al menos un par de sus cintas. Pero vámonos por la segura. Si no lo conoces, permíteme presentarte al director cuyo tercer largometraje, La La Land, ganó en 2017 7 de las 7 categorías a las que fue nominada, convirtiéndose en la más premiada de los Golden Globes, robándole sus títulos a los clásicos como One Flew Over the Cuckoo's Nest y Midnight Express. ¿Eh? ¿Qué tal ahora? Antes de que se pregunten a dónde voy con todo esto, déjenme contarles mi intención del día de hoy. Usando los cuatro largometrajes dirigidos por Chazelle, vamos a analizar cómo él logró conquistar tanto la industria del cine como la atención de las audiencias, usando dos elementos característicos. Estos elementos, aunque presentes en la gran mayoría de cintas, no son nada sencillos de perfeccionar como Damien lo ha hecho. Estas son la música y el color. Vamos a analizar específicamente cómo la música y el color toman un papel central en las narrativas de Damien Chazelle, y cómo trabajan para crear un estilo común y único. De esta manera, la próxima vez que hayan una de sus cintas, podrán identificar cómo estos elementos los vuelven tan memorables. Y si tienen algún interés por la producción cinematográfica, van a comprender nuevos conceptos y nuevas formas de implementar técnicas que los puedan ayudar en futuras producciones. Te voy a dar una muy breve sinopsis de las tres primeras películas de Chazelle. Dime si encuentras un elemento en común. Gaia de Maling on a Park Bench del 2010 es un drama musical en blanco y negro, con una historia de amor, desamor y reconexión entre Gaia, un trompetista de jazz y Madeline, una chica recién graduada que busca un rumbo para su vida. Whiplash del 2014 nos presenta a Andrew Newman, un baterista de jazz que se une a la clase del perfeccionista Terence Fletcher. Determinado a volverse el mejor, Andrew tendrá que sobrevivir al abusivo comportamiento de este mentor. La La Land del 2016 es un musical al máximo estilo hollywoodense. En esta historia conocemos a Sebastian, un pianista de jazz con el sueño de abrir su propio club, y a Mia, una chica que trabaja en una cafetería, pero cuyo verdadero sueño es volverse una gran actriz. Juntos tendrán que enfrentar a distintos retos que pondrán en balance sus sueños y su relación. Todo esto al ritmo de Los Ángeles, la ciudad de las estrellas. El papel que tiene la música, concretamente el jazz, es más que obvio. A diferencia de muchas cintas donde la banda sonora toma un papel extra-diegético que refuerza el apartado visual, Chazelle da a la música un papel protagónico en la diégesis, ya sea mediante la dije de su propuesta, la paradigética o la de su espectáculo. La música forma una parte importante de los mundos construidos por Chazelle y su equipo. Está presente en el diseño de sus personajes y de su mundo. Es el máximo mecanismo de expresión. La música está también implementada que Linus Sandgren, director de fotografía, nos dice en el libro Film Art and Introduction de Bordwell, sobre La La Land, que los movimientos libres que tiene la cámara son una respuesta a la coreografía de Mandy Moore y a la música de Justin Herbert. En Whiplash, la fotografía no se queda atrás, ni un poco. Está siempre trabajando con un sintagma descriptivo, que nos permite ver no solo la música, sino que sentir la emoción. Nos permite ver este movimiento, este ritmo, este conflicto que existe en la música de Andrew. Solo debemos pensar en la escena final, que nos mantiene al borde de la silla por sus nueve minutos de duración, sin necesidad de decir una sola palabra. La música cuenta la historia. Pero no podemos tocar el tema de la música en estas películas sin la obra de Justin Hurwitz, el compositor de todas ellas. Está claro que la fuerte unión entre Damien y Justin es un elemento clave. Esto sabe componer y funcionar el cine de Chazelle, y Chazelle sabe crear películas que funcionan con la música de Justin. Esta conexión les permite producir un cine de calidad. Para La Land, Hurwitz escribió toda la música antes de la letra. De esta manera, se podría asegurar que la música funcionara práctica y temáticamente. En sus palabras, todas las canciones llegan de sentirse parte del mismo cuerpo de trabajo, el mismo musical, melódica, orquestal y emocionalmente. Es por esta unificación temática que el epílogo de La La Land, al igual que el final de Whiplash, pueden evocar tantos sentimientos al mismo tiempo, tocando los puntos claves de la cinta. En La La Land se unen todas las piezas que escuchamos en el transcurso de la película, creando una compleja melodía, capaz no solo de resumir la temática de la cinta en nueve minutos, sino que dándonos un satisfactorio e icónico final. La música podrá ser una de las características principales en estas cintas, pero ciertamente no es la única. La primera vez que vi La La Land en el cine, esperaba encontrarme con buena música y una buena historia. La película cumplió e incluso excedió mis expectativas en ese departamento, pero mi grata sorpresa vino en la forma que la película usaba el color para crear sentido en sus escenas. La siguiente vez que vi Whiplash decidí concentrarme en el color, para ver si esto era único de La Land o pertenecía al estilo de Chazelle. Efectivamente, encontré la misma técnica. Cuando fui al cine a ver la película más reciente de Damien, First Man, claramente decidí intentar encontrar sentido en el color. A continuación, les mostré algunas de las formas en las que estas cintas utilizan esta técnica. Me limitaré un par de colores por cinta, específicamente a los que considero de mayor importancia. Pero antes, les extiendo la invitación de ver estos filmes con un nuevo ojo, para que intenten encontrar las distintas maneras en las que se usa el color. Tal vez empezar con una película en blanco y negro no sea la mejor manera de analizar el uso del color, pero hay que recordar que en algún punto de la producción se tomó la decisión de crear una cinta en blanco y negro. En pleno 2010, las películas no se firman monocromáticamente porque sí. ¿Pero qué es lo que Blanco y Negro nos intenta decir? Me parece que la respuesta está en el tono serio que tiene la película. A pesar de ser un musical y tener un estilo más clasicista que realista, Gael Madeling nos presentó una historia muy personal de dos individuos. Tal vez el blanco y el negro intenten resaltar esta binariedad. Dos personas, dos tonalidades. En Whiplash, la cosa cambia. Si tuviera que describir esta película en una sola palabra, definitivamente sería naranja. Específicamente, este tono de naranja. En su libro, Si es morado, alguien va a morir. Patti Bellantoni define a naranja como un color rico y profundo, que emana un aura intimidante. Un color malévolo, pero a la vez romántico. Un color lleno de dicotomías y contradicciones. Me parece que esta definición le da el clavo a lo que Whiplash está haciendo. El naranja se hace presente en los dominios de Fletcher. Lo vemos en el salón de estudio. Lo vemos en los escenarios. Lo vemos en los peores momentos de Andy. Incluso, lo vemos en la incómoda escena familiar entre los Newman. Ciertamente, el naranja es un color malévolo e intimidante. Pero recordemos que Patti nos habla de sus contradicciones. Y define a naranja como un color romántico. ¿Y acaso no es así? El naranja está presente en estos malos momentos, claro. Pero eso también significa que está presente en los momentos donde Andrew excede sus límites. Y nos da su mejor música. Es por algo que el naranja siempre está presente en la escena final. Incluso cuando el aura intimidante se ha levantado y Fletcher decide ayudarlo. En First Man, Chazelle optó por una paleta de colores más callada. Un poco más aterrizada la realidad. Lo podemos optar en el gran uso de blancos, grises y azules. El negro cumple un excelente trabajo en mostrarnos lo desconocido. Principalmente la inmensidad del espacio. El blanco es un color limpio y futurista. Lo vemos a la tecnología de la NASA en la superficie de la Luna. El azul representa casa. Está presente en las escenas espaciales cada vez que se le da importancia a la Tierra. Pero también lo vemos cuando Neil regresa a ella. Pero el color que más me llamó mi atención fue el amarillo. Que representa que algo no está bien. Por ejemplo, lo vemos presente cuando la nave Gemini 8 está en problemas. Pero también lo vemos en el vestuario de Neil cuando le informan de la muerte de uno de sus compañeros. El análisis del color en La La Land se puede volver un tema más complicado. Ya que la cinta está llena de estos. Pero me gustaría enfocarme principalmente en tres que juegan un papel muy importante en la historia. Primero tenemos el azul. Uno de los colores más presentes. La hemos plasmado en la ciudad de Los Ángeles. Lo vemos en el personaje de Mia cuando está en sus casting o en las fiestas de Hollywood. Este color nos habla de dos cosas. De Hollywood como una ciudad creativa, artística y llena de sueños. Y de Mia en sí. El azul es un color poderoso. No. Cuando Mia se va a vivir a la casa de Zeb, esta cambia de color para volverse azul. Después, tenemos al rojo. Un color fuerte. Y que simple vista, uno puede pensar que representa a Sebastian. Es por algo que la escena en la que Mia escucha su música por primera vez se caracteriza por el color azul mezclándose con el rojo. Pero me parece que existe algo más. El rojo también puede ser interpretado como el mundo real detrás de la fachada del azul. Lo vemos en la canción Somebody in the crowd cuando Mia intenta aislarse de la fiesta hollywoodense. Lo vemos cuando Sebastian tiene que tocar covers para ganarse la vida. O cuando tiene que empezar a tocar en la banda con su amigo para ganar dinero y fama. De la fusión de estos dos colores, nace el protagonista de esta cinta, el morado. Si nos vamos para la lectura en la que Mia azul y Sebastian es rojo, es fácil leer el morado como una relación. Es por eso que lo vemos en las escenas donde el amor de nuestros protagonistas toma el viaje central. Si vemos al rojo como la realidad, el morado puede ser visto como un augurio de su relación. Una mezcla entre la realidad y los sueños hollywoodenses conviviendo armónicamente. Al final, estos personajes no quedaron juntos en esta realidad, pero se ayudaron el uno al otro a cumplir sus sueños. En su libro, Patty Bellantoni describe el morado como un color místico, un color que viene acompañado de un presagio. No debemos de olvidar que el nombre de su libro es Si es morado, alguien va a morir. Y Larlan nos muestra una verdad en esto. El morado es un presagio al final de la película que nos está acompañando desde el inicio. Estos inteligentes usos de la música y el color son los que permitieron a Chassel crear el ya reconocible estilo que maneja. Debemos de destacar la manera que logra la unión entre todos los departamentos en función de la narrativa, algo como el realizador nunca debe de olvidar. Sé que en un futuro, cuando sea el momento de ir al cine para ver la siguiente película de David Chassel, estaré esperando con ansias ver cómo usará la música y el color para expandir su historia. Y construirá ese majestuoso final que, como podemos ver en todas sus cintas, maneja a la perfección, dándonos siempre ese icónico cielo, la mirada que dice más que mil finales. Música 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 Música